Buenas tardes mi gente, buenas tardes, bendiciones, vida y salud para todos mis seguidores. En estos momentos nos encontramos en el Hoyos de la Javilla, donde ha empezado a colapsar el puente de la avenida Inverguravitos. Miren la parte donde la estructura está cuarteadas y la parte que ha ido colapsando poco a poco. En estos momentos han suspendido el tránsito en la avenida Inverguravitos. Como pueden observar mi gente. Míralo ahí. Miren mi gente. El puente está a punto de colapsar. Esperamos en Dios que no. Pero como ustedes pueden ver ahí. Estoy abusando. Haciendo este video y estoy arriesgando mi vida. Pero todo requiere este sacrificio. Para informarle. Bendiciones, vida y salud. Quienes le hablas. Un servidor, Víctor Durán. Por favor. Gracias.